Hace mucho tiempo, cuando era tan solo un joven aprendiz, tenía un amigo llamado Tosk. Hacíamos todo juntos. Como los palillos orientales, éramos inseparables. Era un lazo de fraternidad, congelado en el tiempo. Juntos, Tosk y yo comenzamos a entrenarnos en el arte del kart jitzo. Aprendimos a controlar el implacable fuego, abrazar la estrepitosa ola y respetar las majestuosas ráfagas de nieve. Pero Tosk carecía de disciplina, y a medida que nuestro entrenamiento se fue fortaleciendo, nuestra amistad cambió. Un día calmo y claro, Tosk y yo decidimos practicar juntos en un combate de nieve. Mientras tomaba mi posición, Tosk hizo su primer ataque. Recobré la concentración y contraataqué con una ráfaga de nieve. Lo que siguió, me erizó la piel. Con su magnífica fuerza, mi amigo, levantó una enorme masa de nieve sobre su cabeza y la arrojó contra mí. Utilicé todo mi poder para detener esa fuerza torrencial. Semejante golpe hizo que Tosk se estrellara contra la montaña. La tierra tembló, el suelo se abrió, la nieve cayó como un rayo desde la cima de la montaña. Todo estaba bajo nieve. Luego de buscar a mi amigo por semanas, encontré su colmillo roto. ¿Qué había hecho? Juré dominar los elementos y enseñarles a otros a respetar su poder. De batalla a la nieve, luché para forjar mi camino entre las capas de hielo, pero estaba atrapado. Durante años viví solo en las cuevas heladas de la montaña y construí mi guarida. Retomé el entrenamiento ninja para aprender los secretos de la nieve y aprovechar su poder. Me enfoqué en un solo objetivo. Dominar la nieve y vengarme. Esta vez has ganado. Parece que tu sensei te ha entrenado lo suficientemente bien. Pero yo soy más poderoso que todos ustedes, pingüinos. Me vengaré. Hazlo. Gracias por ver el video.